Me dices que te vas, pues anda vete Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Me dices que te vas, pues anda vete Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Me quise con gran pasión, yo no lo niego Tú fuiste mi adoración, mi único anhelo Hoy que te alejas de mí será muy triste Más tarde como olvidar nuestro cariño Más tarde como olvidar nuestro cariño Cuando te conocí y me prometiste Juraste quererme siempre, eternamente Cuando te conocí y me prometiste Juraste quererme siempre, eternamente No comprendo la razón de tu abandono Puesto que nunca te di ningún motivo Será tal vez por causa de mi pobreza Si es así vete nomás buscas riqueza No quiero que te cruces en mi camino Porque nunca fuiste fiel con mi cariño Ya buscaré otra mejor que me comprenda Que sepa querer y amar sin condiciones Más tarde como olvidar nuestro cariño 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 Gracias.